La mediación, como ya os he dicho, aparece a partir de identificar la necesidad de que debe de haber una figura que realmente medie entre las trabajadoras y la empresa, entonces la mediación, en este caso, como en todos los procesos de mediación en su sistema alternativo de resolución de conflictos, hay un conflicto, insisto, extrajudicial o que no tiene nada que ver con los canales legales o convencionales de la resolución de un conflicto y en ese caso, pues la mediación lo que intenta es trabajar con el otro o la otra y no contra el otro, es decir, de lo que estamos intentando es buscar, de alguna manera, mediante una vía pacífica, equitativa, en un entorno de entendimiento y de aceptación, de aprendizaje incluso y sobre todo de respeto mutuo, intentar que esos conflictos que existen se resuelvan. ¿Qué pasa? Que no nos podemos levantar de una mesa de negociaciones, no te puedes levantar, nuestra función es presionar a los empresarios, en este caso, para que las condiciones que las mujeres visibilizan como elementos que pueden ser mejorables y que en este momento, pues, están en una situación de debilidad, que se puedan mejorar.